Gracias al trabajo que tuvo el equipo en todo el partido, se logró una victoria amplia y bueno, esperemos seguir con esta buena racha. Estuvieron muy bien en la parte defensiva, Junior de las 18 para arriba no podía penetrar, ¿no? Sí, estuvimos muy compactos en la parte de atrás, aunque Junior no ocasionó a veces problemas, pero yo creo que el equipo reaccionó. Bueno, próximo partido van a jugar a Ibagué contra el Tolima, ¿cómo enfrentarán al Tolima? Un equipo fuerte, más allá del local, esperar a ver cómo se da el partido y bueno, es que era mis compañeros de pago. Bueno, es inevitable, Marte Mario González, está pasando por una situación difícil, ¿qué mensaje le puede dejar a él que inició obviamente en Santa Fe? No, que fuerza, que se apegue mucho a Dios, que él es el único que lo puede salvar y yo sé que Dios va a hacer un milagro en él y donde Dios quiera las cosas salgan bien y se recupere eso. Gracias.